Francis Suárez, quien es miembro del Corredor Biológico acá de Grecia. La semana pasada se estuvo haciendo, bueno, las últimas semanas, un conteo de aves. También es parte del Consejo Municipal del Síndico de Tacárez y también de Primatas Grecia. Francis, cuéntanos un poco sobre este conteo de aves y qué han encontrado nuevo. Muy buenas a todos los que nos siguen en este medio por redes sociales. Ha sido una gran experiencia, ya que en cada conteo que se va realizando, van aumentando la cantidad de especies que se van reportando. Con decirles que en el primer conteo tuvimos un registro de 77 aves y en este último conteo tuvimos un registro de 140 aves en las rutas dentro del Corredor Biológico Interurbano de la Chota, en que es en que se realiza este conteo. Donde incluso encontramos dos especies nuevas que no se tenían registro dentro del Corredor y en el Cantón de Grecia, como es un gavilán que fue rayado y un besejo tijereta, que no lo teníamos aquí en el Cantón identificado. Y en dos sitios, dos lugares donde se realizó el conteo tuvimos el registro de una ave muy importante que está en peligro de extinción, que únicamente se ve en Costa Rica, que es el pisón cafetalero. Y además hemos registrado otras aves como la lora nuca amarilla, también muy amenazada en peligro de extinción, y que en cada conteo la hemos registrado aquí en la zona de Grecia. Francis, hay algo muy particular, ¿verdad? En los últimos dos años, un crecimiento grande de tucanes aquí en el centro de Grecia y en algunos distritos, ¿verdad? Y varias especies. Es correcto. Antes, en el Cantón de Grecia, nosotros teníamos el registro de un solo tucán, que era el tucán pico iris. Y actualmente hemos tenido registro ya de dos tucanes, dos especies de tucanes más. Que curiosamente, uno es como el tucán pico castaño, que es de una parte más alta, y el tucán, el cusingo, que es de parte baja. Entonces, lo que pasamos a creer que también por el tema de variable climática, que está cambiando a nivel mundial, ha hecho que estas aves se estén presentando aquí en el Cantón de Grecia. Gracias.